Ay, 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 linda de cuello, carita me has costado para conseguirte Desprecios que paso, tormentas que sopro, solo porque de repente mi tapa es la linda Desprecios que paso, tormentas que sopro, solo porque de repente mi tapa es la linda Aceitunas, aceitunas, que bonito color negro tienes, aceitunas, aceitunas, chiquitita pero cariñosa Aceitunas, aceitunas, que bonito color negro tienes, aceitunas, aceitunas, chiquitita pero cariñosa ¡Gracias! ¡Gracias!